Hola, soy Tizo. Bienvenidos a este capítulo cero de una nueva serie que voy a hacer sobre un curso de programación de juegos en lenguaje java para plataformas android, es decir, android significa móviles y significa tablets. Este capítulo cero es un capítulo de presentación donde comentaré muy por encima de que va a ir el curso, como digo, de hacer juegos, en concreto una tragaperras. Y este capítulo cero de presentación vamos a ver otra cosa, vamos a ver la Playstation Mobile Suite, que es para hacer juegos para todas las plataformas móviles, que también son android, de Playstation, como la PS Vita, el móvil este de Sony, etc. Que esto lo veremos a continuación. Comentar algo, voy a grabar el sonido por un lado y las imágenes o los vídeos por otro. Entonces a veces puede ir desincronizado, pido disculpas, pero bueno, está haciendo pruebas porque uso dos capturadores y prefiero hacerlo así y queda mucho mejor en conjunto, ya veréis. Además pondré música de fondo también, libre de derechos, para que no sea solo mi voz ahí. Bueno, pero no me enrollo más porque hay muchos ejemplos que ver y tal. Pasemos a este capítulo cero a ver la materia. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es bajarnos el SDK, el Playstation Mobile Developer Program, que es un programa para, comento, hacer juegos para las plataformas que se ven aquí abajo, Tess and Debug, pues la PS Vita, etc. Bueno, le damos aquí a Train Now. Y aquí vamos a la página, bueno, hay un par de programas más buenos en los foros. Y luego para conectar al ordenador que sea más fácil, y bueno, vamos aquí a la página de Google, al primero, al SDK. Aceptamos los esto y nos lo bajamos. Una vez descargado, perdón, nos creará tres iconos, dos de dos aplicaciones, que vamos a ver a continuación, y otro con la documentación y los ejemplos. Dentro de la documentación, está en inglés y en japonés y la licencia. Vamos a la M de MindPage en HTML, lo cargamos. Y aquí tenemos toda la documentación, pues, lo que quiera consultar tranquilamente, pues, puede hacerlo en esta carpeta. Aparte de la documentación, hay otra carpeta con los ejemplos, que es la parte más importante también de este vídeo, porque es lo que vamos a ir viendo uno a uno con una de las aplicaciones, la más importante también de las aplicaciones que vienen. Pero antes de ver esa aplicación, vamos a ver otra y, bueno, pasemos a ello. La otra aplicación que viene es el UICOPONSER, que es para crear menuses y pantallas de estas con botones, etiquetas, aquí veis, a la derecha, label, que es etiqueta, botón, para poner imágenes, textos editables, etc. Voy a intentar hacer uno, espero que no se quede muy pillado. Uno. La carpeta escritorio. Clase. Clase. Calas. Ya está. Vale. Y, por ejemplo, queremos un texto editable aquí. Bueno, aquí tenemos las propiedades. Una etiqueta aquí. Y un botón aquí. Por el capturador, a lo mejor no se ve muy allá. Ahora se ve mejor. Aquí podemos, nombre. Aquí, el usuario puede meter el nombre y cuando meta el botón, se va. Y aquí en las propiedades, se deja. Esa es el botón. Vamos, en vez de botón, que es en inglés, estamos en Hispania, ponemos botón. Ahora creo que se ve muy pequeñito el botón, pero bueno, creo que ahora se puede hacer más grande. Todo muy gráfico. Esto es una pequeña aplicación que es un complemento a la otra, que es donde se hacen realmente los juegos y las aplicaciones. Y esto es solo para hacer menús y pantallas de este tipo. Bueno, hay más herramientas abajo. Como podéis ver. Light Widget, Panel Widget, Scrawl con Panel. Ahora vamos a poner otra. Por ejemplo, esto. Que es para las fechas. Una barra de progreso. Así lo autoriza. Lo va haciendo con esto y luego con esto lo utilizas en el otro programa, que es el importante y es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, llegamos ya a la Hot ya de la Corona. No he comentado nada de la instalación. Porque es muy sencilla. Es descargar, ejecutas y te instalan los tres iconos que he comentado. Y este sería ya el Playstation Mobile Studio en sí. Y bueno, lo que vamos a hacer es, por un lado, ver todos los ejemplos que hay. Que incluye también del programa anterior. Algunos. Y algunos en concreto de esos programas. Nos detendremos un poco en el código para ver cómo es Java. Que tiene mucha relación con el curso que voy a empezar a partir de ahora. Que haya elegido esto como introducción. Y bueno, para cargar un programa no tiene ningún secreto. Os voy a dejar en el comentario tanto como descargar todo, lógicamente. Como también dónde encontrar los ejemplos. Le damos a abrir y en... Lo que voy a dejar ahí es en usuario, público, documentos, PCM, ejemplos. Y el orden que voy a seguir es el de las carpetas alfabéticos. Empezamos por el audio y hay que buscar el CS PRO. Que es este de aquí. Lo cargamos. Y una vez cargado, con CTRL F5, o yendo al menú de arriba. Ejecutar. Ejecutar aquí. Pues ejecuta. Y vamos a ver este primer ejemplo. Antes de ver el primer ejemplo en sí, quería enseñaros la lista de todos los que hay. Algunos no se ve nada como este primero. Que veremos el código más que el ejemplo en sí. Y otros pues son más dinámicos. Son casi juegos. Bueno, pero no me enrollo más. Que hay muchos. Y al haber muchos, algunos veremos 10 segundos o menos. Y otros no lo veremos un poquito más detalladamente. Como he comentado. El primer ejemplo. Este sonido. Respecto al sonido de los juegos, etc. Como no tengo ningún nivel de control. Pues algunos serán muchos. Pido disculpas por eso. Y bueno, vamos a probar esto. Lo he puesto al mínimo. Pero bueno, algunos están aquí. Al máximo. A ver. Que a mí casi ni se me oye. Tengo que hablar bastante alto. ¡Vale! ¡Subidón, subidón, subidón! Bueno, pasemos a los siguientes ejemplos que hay. Voy a dar al pause. Volver. Con el resumen. Y al stop. ¡Subidón, otra vez! El siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo también es de sonido. Pero en vez de música, sonidos siempre. Un disparo. Bueno, hay que controlar los volúmenes. Aquí también. A ver, estoy bajando. Cuando es largo, incluso pararlo. Bueno, tampoco tiene mayor misterio. Pasemos al siguiente. El siguiente ejemplo no tiene... En el código no se ve mucha cosa. Porque... Perdón, al revés. En la pantalla no se ve mucha cosa. Sino que la chicha está en el código. Porque son funciones matemáticas. En el código no se ve mucha cosa. Como podéis ver... Transposición, inversa, escalar, rotación, traslación, etc. Y bueno, voy a poner aún así el ejemplo para que se vea. Tres segundos. Es una pantalla en negro. Y poco más. Porque, como digo, el contenido en sí de este ejemplo es aquí, en este código. Y aquí la pantalla. Y voilà. Venga. Pasamos al siguiente. Si pido disculpas, si digo mucho el siguiente ejemplo. Pero es que es lo primero que se me ocurre. Venga, pasamos a otro. Ahora vienen un conjunto de demos. Que son como... Minijuegos. Que esto es lo que comentaba del volumen. Que a lo mejor están un poco elevados. Pido disculpas por ello. Y bueno, vamos a pasar a verlos. Echaré... Para un ratico. No mucho, unos segundos. Porque si no, el vídeo estaría eterno. Porque en un momento... Hay mucho que ver. Ser de un laberinto. Bueno, pues. Como me han matado. Once segundos. Vamos a pasar a... A otro. Bueno, esto es un... Un mataladrillos o un arcanoid. Va al principio con las teclas. Pero luego con el ratón. Y... Pero es circular. En vez de... Lo habitual. Lo habitual. Puede dar la vuelta entera. Bueno. A otra demo. Faltaba eso. Bueno, veis que es en el nivel. Y volumen. Vale. Ah... Antes de poner torretas, se me oye un poco y suena como la Sky, me estoy haciendo la idea que se están usando aquí. Bueno venga, siguiente. Una que no tiene por lo menos al principio sonido, a ver si me puedo explicar. Todo este conjunto de demos o minijuegos, este de aviones, se pueden modificar. De hecho, por ejemplo, ahí pone Presa Nikkei, eso seguramente se puede modificar si no es un gráfico, es un texto. Entonces voy a modificarlo, o que ponga ahí pulso una tecla, y para que veáis que se pueden hacer cosas muy majas como este, claro hay que saber, pero se pueden hacer. Venga, voy a ello. He descubierto que es un gráfico, por lo que modificarlo, tiene gráfico 2D, aquí dentro de sample demo, estamos viendo fly demo, en res 2D. Y es este gráfico, Presa Nikkei, lo voy a cambiar ahora con cualquier editor, no voy a cambiar el copyright, solo lo de Presa Nikkei, con cualquiera, por ejemplo Photoshop. Y ya cargo el ejemplo con el gráfico cambiado. Si fuera código, pues habría que ir al código, que eso lo veremos en otro ejemplo. Pues ya está cambiado, un poco así rápido, lo he hecho en un par de minutos con el Photoshop, y pues bueno, un grafista lo haría mejor. Pero bueno, puede valer. Vamos a... a darle una tecla y vemos el juego. Bueno, vamos a otro ejemplo. Dentro del directorio demo, hay una carpeta, después de Flight Sleep, que son las librerías, librerías, perdón. También perdón por las coletillas, que usamos mucho, como el pues, el bueno, cosas así, perdón. A ver si intentaré evitarlas. Están Basit Model, Basit Shader, Basit Game Lead, no Demo Game Lead. Vamos a alargar esta, como siempre, Demo Game Lead, excepto. Esta no sé, no. Pues, esta no se pueden ejecutar. ¿Por qué? Porque son, sobre todo, código. Vamos a ver una. Si me he dejado. Ah, por ejemplo la cámara que son vectores 3D, posición de la cámara, cam arriba, cam en luz de ver. Esta en japonés, como es Playstation, y alguna parte en inglés, pero la mayor parte en japonés. Bueno, pues sigamos viendo ejemplos. En nuestras librerías es para consultarlas uno más detenidamente. Pasemos a otro ejemplo. Y el siguiente ejemplo, aparte de Panda, es una especie de Hangry Bill. Es una demo más. Todos tienen un volumen bastante elevado, pero no tienen como cambiarlo porque son demos. Es para ver un poco como, lo que se puede llegar a hacer con esto, con esta API, con este conjunto de librerías. Pues los juegos que se pueden hacer para, como he dicho, PS Vita, móviles, etc. En java, Android, que es el curso que vamos a ver nosotros. Pero, en vez de usar estas librerías, vamos a hacerlo hasta paso. Bueno. Voy a echarme un tiro de estos de... GIAN ESWIN PANDA Perdón por el volumen del sonido, eh ¡Me cago a ellos! Bueno, pasemos al siguiente, el siguiente es un RPG en 3D, ahora no hay sonido pero ahora en cuanto empiece a jugar se subirá, qué bonita intro, bueno vamos a ello. Pasemos a la siguiente demo. ZERO GRAVITY Llegamos a la última demo o ejemplo, ahora vamos a ver más ejemplos, pero no demos en el sentido de que demos son minijuegos, que son toda esta ristra que hemos visto. Ahora, perdón, no sé si la palabra propiedad es ristra, lo de perdón lo uso mucho, así que perdón por lo de perdón, esto es una especie de asteroid. Y bueno, también comentar que no me he parado mucho en esto porque pararse significaría o implicaría o implica meterse en el código bastante, entonces eso lo dejo para más adelante en ejemplos más sencillos que se entendan bastante mejor. Bueno, vamos a ver el último, estas demos, y ya pasamos al resto de ejemplos. Bueno, pues, no tiene más, no sé de más ni moverme, no sé si irá con la pantalla, pero es lo mismo, seguramente irá con la telelómetro, y por eso que con un FMO, bueno, pues, otro FMO más existo, otro grupo de ellos. El siguiente conjunto de ejemplos, o grupo de ejemplos, tiene que ver con el entorno, con el enviromen, en inglés. Son menos vistosos, pero no por ello menos útiles, digamos. El primero de ellos es clipboard, o como el típico corta-pega, copy-paste, como es que lo llaman. Se le da aquí, se le da aquí, se le da una ventana en la, que no sé si se verá, que pones un texto, y ya aparece ahí un texto. Se le da copy, y va al corta-papeles, paste, y se vea. Esto es para ver las funciones de corta-pega, que habrá poder utilizarlas. Antes de ver el siguiente ejemplo, dos anotaciones. La primera, que no se ven los cuadros de diálogo. Por ejemplo, en este ejemplo tampoco se va a ver. Y que bueno, que antes de esto va a ver las funciones. Va a entrar en el código y ver las funciones de uso del cuadro de diálogo, de corta-pega, etc. Y esto es un cuadro de diálogo. Ponemos un texto, que esto no se va a ver. Pero el efecto sí. Ahí, y aparece el texto, lo vemos. El tercer código ve cómo funciona lo cuadro de diálogo más. Lo interesante, digamos. Pasamos a otro. El siguiente ejemplo, no se va a ver el resultado. Así que no lo voy a dar al botón. Abriré el navegador del dispositivo. En este caso, como estoy en mi ordenador, pues me abré el navegador de internet. De este entonces el USB. Sin indicar que están en las pantallas una anotación. a otra resolución, la resolución de pantalla de la PS Vita o del dispositivo. Y en el vídeo lo que he hecho es un resize, como se diría. Cambiarles el tamaño para que se vean a HD, pero realmente la resolución es mucho menos. Bueno, pasamos a otro ejemplo, porque este no se puede ver el resultado. Vamos a ver otro ejemplo de envirómen, o del entorno. En este caso, lectura, escritura y borrado de fichero. Tenemos este dato. Lo escribimos en un fichero. Lo leemos. Y lo borramos. Y esto es bueno. Como todos estos ejemplos para ver el código. Por lo todo de... Para tratar con ficheros. Otro ejemplo de entorno. En este caso, el que lee los eventos de sistema. Vamos a ver poco de él. Porque como no podemos generar eventos, pues no... Pasaremos a otros rápidamente. Sin comentar que si voy un poco rápido, pido disculpas. Pero es porque no quiero que se alargue mucho el vídeo. Así que no... No me rollo más pidiendo disculpas. Pasamos a otro. Siguiente ejemplo. Parámetros. Un poco de que explicar. Para enviar parámetros a la aplicación. Y bueno, ahí vemos que ha cogido lenguaje español. Parámetros generales. Etcétera. Bueno, siguiente ejemplo. No me entretengo mucho. Bueno, pasamos a otro grupo. O conjunto de ejemplos. Este es Gain Engine 2D. Es una demo. En concreto esto. Y respecto al anterior. Era... Sobre los parámetros. Especificar que era... Recogía parámetros generales. O sea... Son las funciones para recoger parámetros generales. Desde... Hacia la aplicación. Digamos. Bueno, vamos a ver esto. Un poco como es. Me imagino que tendría que hacerla así. Los enemigos. Ahí está. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Indicar que el anterior era juego de acción. Aquí. Voy a ver si el micro. Voy a ponerlo en otra posición. Esto es para... Ver distintos... En 2D. Lo que vimos antes las demos. Eran más en... En 3D. Y esto es más en... Spray, dis... Spray, normal. Planer. Dispéente en 3D. Este es un poco... En 2D. Busque... Isométrico... Que podéis... No sé muy bien como... Tampoco voy a mirarlo. porque es muy rápido Partículas y Multitudes que no se puede probar porque solo tengo un par de y esto es para ... ... ... bueno, vamos a ver otro ejemplo más el siguiente es HelloSpray que es como Hello World o Hola Mundo pero con un Spray HolaSpray sería en español y es poner un Spray en pantalla es las funciones mínimas para poner un gráfico en pantalla bueno, pasamos a otro ejemplo en el anterior ejemplo lo interesante es el código vamos a ver aquí el HelloSpray aquí arriba las librerías que necesita para funcionar que lo estamos viendo y bueno aquí tiene una estancia GL crea una escena carga la textura KingWaterDrop PNG lo carga en un Spray lo centra en la posición la cámara y luego ya esto aquí manda a render y listo no tiene más pasemos a otro ejemplo el último ejemplo el último ejemplo que viene con música es un juego de estos de de puzzle este es el último ejemplo del grupo de Game Engine 2D pero bueno no está mal así que pasemos al siguiente grupo de ejemplos el siguiente grupo es graphics y empezamos con este pixel buffer que es como un buffer el tema de 3D por eso es un cubo dando vueltas y lo que hace es cálculos para que se vea mejor digamos pero bueno vamos a otro ejemplo de graphics el siguiente ejemplo es sobre primitivas que no son señoras antiguas perdón por insiste malo sino que son funciones gráficas básicas digamos como vemos esta que es point list o lista de puntos son puntos de colores line list lineas de colores también line strip en esto es que van líneas unidas por un punto triángulos o triángulo y triángulos unidos triángulo pan y otra vez el primero el point list vamos a ver como es de gráficos pues son funciones gráficas pero básicas primitivas que se suelen llamar los primitivos otro ejemplo vamos a otro ejemplo de gráficos pasemos al siguiente ejemplo de graphics shadow 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 perdón catalog ejemplo y bueno con esto vemos distinto este es el simple lo blanco es una luz y abajo un modelo 3d el típico tono tono aquí en vértices oro que ya tiene un poco más de luz son font gloss map con reflejo con textura multitextura tune que es tipo dibujo animado foc que son muchos se ha vendido ese tipo de aspecto y boom map bueno esto se puede mover es un poco más de luz esto tiene ya luces y relieve y este con sombra que es la sombra y así es claro vamos pues bueno vamos a otro ejemplo de graphics el siguiente ejemplo de graphics es sprites le podemos cambiar el tamaño y podemos crear más sprites o quitarlos con las flechas sobre todo es para ver las funciones de creación y luego de tamaño y como están girando pues también para girar el sprite que con esto en 2d podríamos hacer cualquier tipo de juego por las 4 o 5 funciones cambio de tamaño movimiento rotación y creación y eliminación vamos a ver el creo que es el último ejemplo de de gráficos último ejemplo de gráficos triángulo triángulo que lo he modificado el gráfico que utiliza podéis verificar ahí la textura digamos y es un triángulo dando vueltas no tiene más más misterio pero bueno como son ejemplos es para ver las funciones lo reitero mucho pero quiero reiterarlo para que aunque algunos no tienen mucho sentido como este el el ver el código es lo que tiene tiene sentido pero bueno este no lo vamos a ver porque eh llevamos ya bastante tiempo de vídeo y no quiero que se alargue mucho de hecho corto ya y paso al siguiente grupo de de ejemplos y no me enrollo más el siguiente grupo de ejemplos es imagen de imágenes y este en concreto es de fuentes de font ahí vemos distintos tamaños en japonés como es de playstation bueno vamos a ver hay dos ejemplos de imagen vamos a ver el otro el otro ejemplo como podéis ver es de imagen no tiene mucho la aplicación es una imagen simple otra encima y luego como una ampliación pasemos al siguiente grupo de ejemplos el siguiente grupo de ejemplos es input que se refiere pues a todo lo que tiene que ver con la entrada de de datos de datos bien por el mando por la pantalla en este caso es del gamepad y bueno si damos a las flechas que en el ordenador hacen las veces si estuviéramos la aplicación en el en una pesebita pues sería la pesebita si damos a las teclas de start etc. pues ilumina en analógico no sé dónde está entonces no lo puedo pulsar y bueno vamos a ver otro ejemplo de de input siguiente ejemplo de input es motion que es la aceleración y eso y no lo podemos probar porque ahora básicamente no lo podemos manejar así que pasamos aquí sin perder más tiempo tercer y último ejemplo de input touch que es la pantalla en este caso en el ordenador es con el ratón y en la pantalla sería multi touch habría más de un punto y aquí sólo hay uno y bueno pasemos al siguiente grupo de ejemplo muy rápido por no perder tiempo y no voy a pedir disculpas por por esto porque pierdo más tiempo así que voy a seguir yendo rápido pasemos a otro el siguiente grupo bueno la siguiente carpeta eh viene sólo un proyecto porque son librerías si podéis ver a la izquierda de la pantalla botón drown slider sprite y widget he abierto el sprite para ver un poco el código aquí vemos como se puede sample sprite dependiendo de los parámetros java dependiendo de los parámetros que se se le pase llama una función a otra le puede llamar una función con el mismo nombre y luego si le llamas con textura xy usa esta función si le llamas con textura xy de grado y de escala está bien bueno eso puede ser puede ser complicando las funciones puede llegar a ser muy útil y bueno aquí vemos eh los datos dentro aquí se vuelve a verlo y bueno pasemos al siguiente ejemplo siguiente grupo de ejemplos de ejemplos model modelos este es basis model caminante no hay camino se hace caminos andando son modelos andando que vemos como podemos hacer una aritmática crecer y bueno hay dos de modelo que vamos a ver el otro ejemplo bueno este es el otro ejemplo que hay de modelos es una bola con textura sin dulce dando vueltas tampoco mucho más quiero explicar pues si tengo gran sample para ver las funciones como todo tampoco sé de donde captura los modelos de donde se pueden importar o exportar que programa los puede exportar para que sean compatibles con estos lo habitual suele ser 3d studio más que suele tener bastante plugins yo supongo que será ese no he investigado mucho eso debería investigarlo bueno pasemos al siguiente grupo de ejemplos el siguiente grupo es network y este es de http si le damos a connect se conecta a internet y lee una página y vemos aquí el código html no lo no lo traduce en un visualizador o en un navegador pero si lo lee entonces esto estaba también bastante interesante pasemos a i2 también de network vamos a ver el otro ejemplo el otro ejemplo es de red bueno de network o redes es más de red interna más que de http que tenemos el servidor y el cliente y bueno se pueden conectar y desconectar uno está escuchando y otro está emitiendo pero bueno no sé por qué ahora no no funciona muy bien pero bueno esto sería hacer pruebas con un con un server y un y varios clientes digamos y bueno vamos al siguiente grupo de ejemplos he vuelto a ejecutar el de red para probarlo que ahora ya si va ahora está este conectado que es el cliente y como el otro está escuchando pues se conecta si quitamos este el otro pues ya no está conectado y lo vuelvo a conectar por lo mismo y el de la izquierda es el servidor y el de la derecha el cliente y ahora si pasemos al siguiente grupo de ejemplos el siguiente grupo de ejemplos viene en un único proyecto y es sobre físicas físicas se refieren a colisiones y gravedad aquí no se ve mucho bueno han visto cómo han caído vamos a ver otro que hay varios ejemplos dentro del mismo proyecto este si lo puedo coger y si lo empujo colisiona con los demás y rebota y luego la gravedad hace que caiga vamos a ver otro más este tienen como cuerdas bueno hay algunos que tienen cuerdas y otros que no otro que no otro más de cubitos que si colisionan otro más de colisiones y demás este es el como el hockey este el air hockey el punk también este también con cadenas es el de la bolita esta que es otro de cubos que estos si los podemos coger y hacer que interactúen más cubitos más cubitos pasemos otro más estos son colisiones y y gravedad hay dos ejemplos con distintos con cubos con polígonos con una mesa que podemos tirar hangry bird que antes había uno de los demos era de eso aquí no hay colisión uno este si colisiona y el otro no como decía el hangry bird utiliza mucho esto de las colisiones y luego vamos a ver otro que recuerda mucho a un juego que hay por internet muy famoso este con cuerdas también como veis hay muchos ejemplos de de colisiones mientras vamos viendo eh lamento si el video es un poco ladrillo hay muchos ejemplos pero bueno algunos de ellos si están interesantes este está interesante prácticamente no es muy allá pero técnicamente está currado digamos cubos y más cubos a ver si llegamos al último o al penúltimo creo que es más cubitos más colisiones y más gravedad con distintos fuerzas y demás paso rápido porque son muchos uy se ve ahí enganchado hay uno que esté fijo y en otro voy a soltar y en otro voy a soltar a ver 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 pues tampoco bueno vamos a pasar a otro a ver con cuerdas también cubos cubos de antes curvas y demás vamos a avanzarlo un poquito y pendientes y este que decía que recuerda happy wills porque happy wills son partículas de sangre y físicas de estas colisiones y gravedad que tenemos al juego esto esto ya es con sprite un ejemplo más más práctico digamos al cerebro gráfico igual colisionan unos con otros y rebotan y todo la realidad les afecta y este es el primero bueno pues pasemos al siguiente grupo de ejemplos el siguiente grupo es service servicios y bueno hay dos ejemplos pero vamos a ver solo uno es una especie de tiendas como veis que puedes comprar el producto lo que no es worth no se ve el cuadro pero bueno lo he comprado compro el ticket tengo que hacer otra vez lo compro otra vez lo selecciono así y lo consumo lo consumo lo consumo lo suficiente bueno pues esto es como todo para ver las funciones pasamos al siguiente grupo que creo que es bastante importante como comentaba el siguiente grupo es bastante importante porque es el grupo de tutoriales más que ver lo que hace que este primer son una serie de tutoriales que van avanzando para ir aprendiendo un poco como programar un juego digamos y este primero pues hacer hace poco pero es la base que se necesita mínima para para hacer un un juego digamos se empieza con esto y luego ya a partir de esto pues se van añadiendo cosas esto es arriba las librerías que se usan en este caso miromen graphic imagine y bueno entra por appmine que es en el código que es esta parte esta otra son las librerías y esta y esta es el appmine que es la función principal voy a quitar el color este para que sea mejor ahora ahí inicializa y luego entra en un bucle que coge los eventos que solo los tiene que coger siempre para que no se bloque el dispositivo hace un pulizarte y aquí están las tres funciones en general inicializar abre el contenido de los gráficos como un interface el pulizarte no hace nada y en render borra la pantalla y y y y y ahora lo voy a ejecutar para que se vea pero hacer no hace nada y como podemos comprobar es una pantalla negro pero bueno es la base es muy importante porque es la base para para luego hacer el el resto hay como unos 10 tutoriales que van avanzando un nuevo 10 y luego tutolib que ahora vamos voy a volver para atrás vamos a ver alguno de ellos el 4 por ejemplo uno de ellos eh que a partir de cierto uso ya tutolib osea cogen todas las funciones que van a meter dentro de la linderia entonces voy a ejecutar a ejecutar voy a ejecutar voy a ejecutar uno de de por el medio y el último voy a ver todos porque si no voy a ejecutar voy a ejecutar ya tengo cargado el proyecto 4 lo cargaremos el último que es el final y tenemos aquí la función principal appp mine y el mine que es game room los argumentos usando el game framework al ejecutarlo da un error aquí porque necesita tutolib entonces hay que ir a tutolib y compilarlo y da una dll bueno ahora lo voy a hacer y lo vemos y bueno ya tenemos aquí el tutorial que como comentaba va a ser fácil el proyecto pues eso son funciones para 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 spray y demás y simplificar bastante la programación para tener que poner todo esto tu cada vez que programes algo pues ya vas a render y a render te calcate tus cálculos lo único que esto no se ejecuta porque son librerías pero en crear packet construir todo aquí en el menú construir construir todo se construye y ahora vamos a ver donde donde lo ha guardado y bueno para que funcionen los ejemplos que utilizan esta librería dentro de tutolib vamos a bien a debug y tenemos la DLL la copiamos volvemos para atrás para atrás para atrás y el que pasa es este sample 401 y ahora en el proyecto hacemos otro último paso vamos a ello y bueno volvemos al programa y bueno aquí bueno perdón por tanto bueno aunque aquí da el error vemos abajo que hay cinco errores más y aquí son los otros cuatro que son las llamadas a las funciones que están dentro de tutolib no basta con copiarlo hay que hacerle las referencias adecuadas vamos aquí a referencias ahí se ha visto bien voy a dar otra vez que se queda un poco por el capturador aquí en referencias doble clic y hay varias pestañas vamos a la última que es la carpeta de tutolib y luego añadimos aquí a la derecha añadido ok y ahora si ya al dar control F5 no dará ningún error sale la que no lo vamos a ver podemos ver aquí el ejemplo ejecutándose y bueno arriba unas variables con con los parámetros y demás vamos a ver este el último como he comentado y el código del último después y poco más el resto pues que cada uno investigue por su cuenta es como mejor se aprende bueno vamos a ver el último ejemplo de los tutoriales y bueno esta es la última parte digamos de los tutoriales ya acabados todos los pasos pues el último paso que sería este que sería bueno bueno pues vamos a ver un poco el codigo del último tutorial Entra por aquí por el mine como siempre, bueno usa tu tolip lo primero No, creo que si se está grabando Además creo que se han quedado marcados los dos, así que mejor Bueno pues entra por el mine y ejecuta, que antes no lo comenté Un game framework Game framework sample que le llama game de este objeto Y es un new game framework sample, aquí lo tenemos Que esto es, son librerías de tutorial Que no están aquí, sino que están en tutorial Y bueno, este game es el de aquí A ver, si se deja ver el capturador Ahora, le doy al más, y se despliega Después de unos segundos Bueno, aquí tenemos el... Asamble que crea todos los objetos y demás Aquí un rato Voy a hacer el scroll Aquí también se ven las funciones que hay Y bueno aquí se van creando todos los objetos Luego hay muchos objetos que están aparte Como este el game manager Que casi todos tienen render, hootdate Y game manager al inicializador De los sprites El del jugador, el player Bueno, si se ve Bueno, si se ve El del enemigo Voy a volver a hacerle el player Si De las covisiones Y bueno, que estaba en el principio Y bueno, que estaba en el principio Y vamos a ver también el manager Los objetos que tiene Los objetos que tiene Los objetos que tiene Los objetos que tienen Los objetos que tienen Los objetos que tienen Casi todos tienen render, hootdate Inicializador, hootdate Inicializador, hootdate Ingleses, hootdate Collision, hootdate Que está aquí Igual, hootdate Bueno, que carga que viene de Gameplay Esto es... Ponerse línea en línea Y ver... Que... Que es cada parte Pero bueno, tampoco está complicado Y sobre todo si se va siguiendo paso a paso Y con esto quedaría El tutorial, el grupo Y queda otro grupo Que es el de... El de UI El otro programa que vimos Pues... Lo que se hace con eso Como... Como... Pasarlo a esto Como son varios ejemplos Vamos a ver dos o tres Rápidamente Y... Y... Ya acabaríamos Pues... Vamos a ello Y este es uno de los ejemplos De UI Que es un calendario Podemos... Aquí... Elegir el... De los que hay del fondo Por ejemplo, este Luego lo podemos mover Ok... El tipo de calendario Lo queremos poner... Aquí... Ok... Lo grabamos... Lo grabamos... Está grabando... Y... Nada... Completado... Ok... Vamos para atrás... Y aquí es... Ver los puntos... No... No tiene más... Vamos a ver algún otro ejemplo de UI Otra... Otra... O... De los ejemplos de UI O... UI... Son aplicaciones... Como podéis ver... Esto es un reloj... Lo de antes es un calendario... Y bueno... Podemos... Pasar... Ver las horas... En distintos países... Venecia... Voy a pasarlo rápido... Porque al ser aplicaciones... Y nuestro... El curso que queréis... Yo quiero dar... Es de... Es de... Es de juegos... No de aplicaciones... Bueno... Aquí puede cambiar... La hora... Son las... Dieciséis y treinta y dos... En Londres... Pues bueno... Vamos a ver... Si hay alguna otra aplicación interesante... Si no... Ya nos despedimos... Si había otra... Interesante... Y creo que hay otra más... Esta es... Game UI... Que es un menú... Pero más tipo juego... Y está... Más o menos... Completo... Bueno... Completo... En el sentido de que... Pues ir para atrás... Para adelante... Ver un ranking... Que no funciona... Pero... Nada... O sea... Si funciona... Pero no tiene nada... Nada hecho... Es simplemente... Para ver... Que son los menús... Por decirlo... Si es que la ayuda... Que se lo tendré que poner y tal... Y bueno... Vamos a ver... Algún otro ejemplo de UI... Antes de acabar... Más... Ejemplos... UI... RSS... Reader... Como se ha visto... Bueno... Aquí podemos ver... Los RS... RSS... Aquí añadir... A una dirección de RSS... Y bueno... Aquí hay tres añadidos... Vamos a ver... Otro ejemplo de UI... Que hay un par de ellos... Más interesantes... Otra también... Bastante interesante... Y visible... Bastante... Vamos a ver... Aquí hay World News... Ahí me recordará... Lo de la UI... Que tenga a UI... Pues se le da... Darle... Se va... Ahora... Se pone automático... Y va dando noticias abajo... Y luego... Si se da uno... Pues en el... El tiempo... Y vamos a ver... El último... Ejemplo de... El último... Ejemplo... Que vamos a ver... Del vídeo... Y de UI... Y de todo... Que es el último... Es este... Donde se ven... La mayoría de... 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 Objetos... Que se utilizan en UI... Bueno... Vamos a empezar por aquí... Animación... Que es este... Aquí podemos elegir... Como pasar la... La... Pantalla... Vamos a coger esta... Cuando damos a NES... Pues así... Si cogemos... Esta... Lo damos... A... Previous... Pues así... Otra... Vamos a coger la última... Normalmente... Así... Bueno... Esto es... Ahora hace esto... Se le puede dar... Mayor o menor intervalo... La siguiente... Es... La barrita esta... De BUSY... Eh... Los botones... Normal... Con imagen... Con... Sombra... Y que... Hace que el otro... Estén hable... Cambia el mensaje... Diálogo... Y lo muestra... Vale... Vale... Bueno... Check button... El radio button... Muestra un diálogo... Con un gatito... Eh... Bueno... Esto es para escribir... Esto no se va a ver... Es en el cuadro de diálogo... Y lo borra... Y bueno... Estos son imágenes... El tamaño... Es como de móvil... O de... Como es Android... Bueno... Más al top... Estos son los Witcher... Luego están los Live... Que son... Como más animados todavía... Como podéis ver... Se va a llevar todo... Tiembla... Vamos a ver... Esto... A ver... Las imágenes... Vale... Como... Transformar... Es una... Espeque de bola... Imagina... A lo mejor... Con un acelerómetro... Esta sí que... Rueda... Y dos botones también... Y... Vamos a los últimos efectos... Slide... Out... Out... Slide... In... Vale... In... Vale... Out... Hay unos efectos... Hay varios... Cuidado las imágenes... De distintas maneras... Digamos... Todo esto está programado en librerías... y realmente es una función de las cuatro parámetros está muy orientado como se puede ver a tablet bueno pues este era el último ejemplo ahora ya me despido y hemos llegado al final del vídeo una hora poco largo pero bueno hemos visto tres o cuatro ejemplos que vienen el resto todos luego cada uno que investigue por su cuenta y bueno ha sido también una buena introducción perdón por repetir bueno tres veces nada sobre el curso que vamos a ver porque se ha visto un poco de código muchas partes del juego pero bueno la esencia es la misma de java y nosotros no haremos juegos 3d ni tan complicado algo más sencillo no traer a perras como he comentado al principio pero iremos paso a paso para que se comprenda los vídeos no serán tan largos no serán una hora y bueno bueno todo esto lo iremos viendo capítulo a capítulo a partir del 1 este es el 0 espero que como presentación haya quedado bien nos haya gustado como suelo decir darle a me gusta suscribiros al canal si no estás suscrito entonces me va a suscribirte 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 comentar lo que veáis conveniente y creo que no se me olvida nada ha ido un poco rápido pero es que era mucho material y bueno creo que el vídeo va a durar una hora y poco nada más me despido como suelo decir bye bye y hasta otro ratito ¿eh?